El 5 de noviembre de 2017, el polémico comisario Villarejo ingresaba en prisión. No iba solo. Le acompañaban en este viaje su socio Rafael Redondo y el también comisario de policía Carlos Salamanca. Era el origen de la llamada Operación Tandem, iniciada por la Fiscalía Anticorrupción y ejecutada por la Audiencia Nacional, que luego se convertiría en la caja de Pandora de las cloacas del Estado. En los registros de la Operación Tandem se incautaron los archivos secretos del comisario Villarejo, quien durante décadas extendió sus ramificaciones en todos los ámbitos, desde el político al judicial, pasando por el mundo empresarial y financiero. Desde entonces los escándalos se suceden uno tras otro conforme van apareciendo revelaciones sorprendentes, se abren nuevas causas judiciales y crece el número de personas investigadas sin que se sepa ciencia cierta la profundidad de lo que parece ser una cloaca sin fin. Pero una pregunta sigue sin respuesta. ¿Cuál fue el origen de la Operación Tandem? A pesar de que Villarejo era un personaje polémico con varios frentes abiertos, su detención cogió por sorpresa incluso a aquellos que seguían de cerca las andanzas del comisario. Una detención sin relación con ninguna otra causa judicial ni con nada conocido con anterioridad. El detonante fue una misteriosa denuncia anónima recibida por la Fiscalía Anticorrupción. La denuncia, que aparentaba ser enviada por una mujer guineana, contenía información comprometida sobre un supuesto trabajo de Villarejo para el régimen guineano, pero dejaba muchos interrogantes en el aire. Para Villarejo toda la culpa era del que consideraba su archienemigo, Sant Roldán, el director del CNI. Otros especulaban sobre un cerco que se iba cerrando contra Villarejo porque había ido demasiado lejos. La clave se resolvió parcialmente en noviembre de 2017 cuando apareció la noticia de que el autor de dicho anónimo era realmente David Vidal, quien había trabajado al servicio del Centro Nacional de Inteligencia durante más de una década desde el año 2000 al 2013. En esa época, Vidal organizó para el CNI una amplia red de informadores que fue reclutando en una docena de países del continente africano. Pero ¿cómo se había hecho con la información? ¿Tenían algo que ver los servicios de inteligencia? ¿Qué motivaciones tenía? ¿Era parte de un complejo plan o cuestión de suerte? Y sobre todo, ¿por qué tuvo éxito donde otros fallaron? Aquí y ahora desvelaremos todas las claves. Si tuviera que decir por dónde empezó todo en la caída de Villarejo, yo me inclinaría por Seychelles, esa isla paradisíaca que está cerca de África y que además de sus playas es conocida por ser un paraíso fiscal. Más concretamente fue una consulta sobre una cuenta bancaria que había sido bloqueada, lo que me llevó a una reunión donde estaba el empresario Francisco Menéndez, quien ha jugado un papel fundamental en la caída de Villarejo. Al contrario de lo que muchos puedan pensar, no se trató de un plan premeditado desde el principio, sino que se fue forjando progresivamente por una serie de circunstancias. Así que todo empieza en una comida a la que me invitan un abogado amigo mío que quería mi parecer sobre cómo solucionar el tema de Seychelles. Esto fue en la primavera de 2016. Allí estaba Menéndez, a quien sus jefes le habían encargado que liberase unos cuantos millones de euros, los cuales habían quedado congelados. La FIU de Seychelles había ordenado el bloqueo de los fondos por tener un origen sospechoso. Hablando de todo un poco, Menéndez desvela que era un cliente del comisario Villarejo. Eso me pareció sumamente interesante. No todos los días se compartía menú con los clientes del polémico comisario. Menéndez, según su perfil de LinkedIn, era un consultor jurídico externo de la empresa Gpetrol, es decir, de la empresa nacional que explota los yacimientos de petróleo en Guinea Ecuatorial. En realidad, más que Gpetrol, era una persona de confianza de quien entonces era su director general, Cándido Enxué. Se dedicaba a todo lo que le pedían los guineanos, desde gestionar fondos, haciendo testaferro de cuentas, hasta alquilar palcos en el Santiago de Bernabéu. Cándido es el hermano pequeño de la primera dama, la mujer del presidente guineano, Constancia Mange. Y también tenemos a otra persona de interés, Crispín Edu, alias Billy, como se le conocía en Valencia. Billy es el sobrino de Cándido y su mano derecha en sus negocios. También ocupaba un alto cargo en Gpetrol, que mantuvo incluso cuando su tío fue cesado en el año 2015. No fue en esa primera reunión, sino en otras que tuve con posterioridad, cuando Menéndez me aseguró que le había pagado a Villarejo alrededor de 5 millones de euros por un informe bastante especial, el informe King. El informe King tenía como objetivo actuar contra Gabriel Obiang, uno de los hijos del presidente guineano. Se trataba de controlar sus movimientos, infiltrarse en su círculo cercano y, en esencia, averiguar todos sus trapos sucios. Posteriormente se organizaría una campaña de desprestigio en los medios de comunicación. El informe es elaborado en el año 2012 y, curiosamente, guarda similitudes en cuanto a los medios utilizados, con el informe trampa relativo a un supuesto encargo del BBVA para frustrar el asalto de Sazir en 2005. Tomando como referencia lo publicado en el diario Moncloa.com, se observa que los anexos en ambos informes con respecto a los medios empleados son idénticos. Se habla de ocho equipos de personal especializado para realizar, entre otras cosas, operativos in situ, conformar equipos de vigilancia y control directo o montar un equipo de infiltración. Igualmente mencionan como medios técnicos la utilización de doce coches y cinco motos, así como equipos de grabación de vídeo y audio en ambientes hostiles. Aunque el informe King tenía varios indicios delictivos, era igualmente importante el hecho de que el dinero había ido a cuentas de Panamá. No hacía falta tener experiencia y trabajos de inteligencia para darme cuenta de que aquella información era potencialmente valiosa. Lo mejor de todo es que Menéndez no parecía tener problemas en compartir conmigo la información. Algún roce había sucedido entre ellos. Así que me pareció una buena idea pedirle a Menéndez que me proporcionase algunos documentos sobre los pagos enviados a Panamá, con el propósito de hacer llegar la información a la policía. Les podría ser útil conocer las cuentas secretas donde, supuestamente, Villarejo cobraba sus trabajos más inconfesables. Menéndez me puso una sola condición. Él no quería verse implicado de ninguna manera en este asunto. A Villarejo le tenía pavor. Así que, examinando las fotocopias de las transferencias, preparé una pequeña lista que contenía tres empresas panameñas y cinco cuentas bancarias. La inteligencia se obtiene de múltiples fuentes, siendo las más comunes las conocidas como fuentes abiertas como los medios de comunicación, las redes sociales y un largo etcétera a las que todo el mundo puede acceder. Pero son las fuentes humanas las que ofrecen información imposible de adquirir por otros medios. La fuente humana necesita motivación para dar la información, la cual suele ser una contraprestación económica. Pero el dinero es un motivo de corto recorrido. La convicción ideológica es más duradera, aunque mantenerla puede resultar difícil. El amor o el sexo es un buen enganche, pero tampoco es permanente. Las motivaciones más duraderas, más intensas y que proporcionan los mejores resultados son siempre el odio y la venganza. En aquel momento yo no sabía mucho de Villarejo más allá de lo que sabría cualquier persona que leyese los periódicos. Estuve hablando con algún que otro contacto policial y la conclusión a la que llegué es que el comisario era brillante, policía brillante, que se había pasado al lado oscuro y descubrió que se puede hacer mucho dinero en la empresa privada tomando atajos. Pero eso sí era intocable. Cierto que aparecían informaciones periodísticas muy negativas, hablando sobre un entramado de empresas, un agente de patrimonio, pero todo demasiado nebuloso y de guante blanco para que cualquier información llegase a judicializarse. Estaba también el caso de la doctora Pinto, pero francamente me costaba trabajo imaginarme al comisario pegando puñaladas en un portal, todo puede ser. Aunque la faceta de la relación de David Vidal con el Centro Nacional de Inteligencia entre los años 2000 y 2013 es públicamente conocida, lo que se ha mantenido con mayor discreción es su relación con la Policía Nacional. Esto se debe a que David seguía colaborando con la Comisaría General de Extranjería hasta diciembre de 2016. A pesar de que en la primavera de 2016 todavía trabajaba para extranjería, decidí no decirles nada del asunto de Villarejo. Llevar la información a quien no la puede explotar es la senda hacia el fracaso. Además, el por entonces Comisario General de Extranjería, Emilio Baos, se iba a jubilar pronto y no le iba a llevar este marrón. Emilio fue el responsable de diseñar un programa de inteligencia para conocer lo que ocurre más allá de las fronteras en el año 2002, ya que agradezco su confianza en mis servicios. En su lugar, hablé con una inspectora jefe en la que podía confiar y que era muy próxima a un comisario general más acorde a estos temas, aunque mejor no dar detalles. Quedamos en un bar próximo a la Comisaría de Canillas, al que acuden los policías a diario. Le pasé la lista de empresas y cuentas panameñas y recuerdo que me soltó un breve discurso sobre lo desafortunado que era tener ovejas descarriadas en la policía. En fin, yo solo quería darle la información y él que hiciese lo que considerase oportuno. Que no fue nada. Una cosa que aprendí en el mundillo de la inteligencia es que nunca hay que decir todo lo que se sabe en la primera reunión. Si interesa, ya llamarán pidiendo más. Si no, se ayunará. Así se evita el enseñar todas las cartas. Como se puede imaginar, nunca más volví a saber del comisario. Francamente, no creo que fuese negligencia. Simplemente le habían ordenado, como muchos otros, desde las más altas instancias. Que no iniciase ningún tipo de investigación. El 7 de diciembre de 2016 sucede algo inesperado. Las tres empresas panameñas implicadas en la trama son disueltas de forma simultánea. Quedaba claro que quien estuviera detrás de ellas estaba deshaciendo el entramado societario y los indicios se difuminaban. Todo apuntaba que una vez más, Villarejo quedaría impune. Pero la partida no había terminado. El azar jugó su papel y a principios de 2017 la situación dio un giro radical. Medio en broma, medio en serio, mientras tomaba unos vinos con un amigo mío, comandante de la Guardia Civil, le pregunté si ellos no podrían investigar la trama guineana. Mi amigo me convenció de que Villarejo no tenía por qué ser intocable. Al comandante le constaba que los fiscales de anticorrupción se iban a tomar el asunto muy en serio e incluso, aunque los trapos sucios se lavan en casa, no descartaba que la Guardia Civil pudiera implicarse en la investigación por la vía del blanqueo de capitales. Desde un punto de vista estratégico, la situación había mejorado. Villarejo ya se había jubilado. Su protector, Eugenio Pino, también. El ministro del Interior había cambiado. Yo ya no mantenía la relación con la Comisaría General de Extranjería desde finales de año. Esto en último me afectaba por la implicación del también comisario Carlos Salamanca, otra de las piezas del puzzle, que entonces era comisario jefe del Eucriff. Así que a mi amigo le dije que adelante, pero no prometía ser tarea fácil y no lo fue. No se pierda el próximo episodio donde se desvelarán nuevas claves inéditas sobre el informe de los 5 millones, la trama guineana, la campaña de desprestigio y la visita a la lía anticorrupción. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para estar informado sobre aplicaciones prácticas de la inteligencia.